La madre de la menor presuntamente agredida sexualmente por tres exjugadores de la arandina ha testificado esta mañana ante la juez. En la hora y media que ha estado declarando ha ratificado la denuncia, ha dicho que nunca habló de la existencia de un vídeo y que fue la propia niña la que contó todo lo que le pasó a sus padres y a la psicóloga que le atiende. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy también es noticia de la localidad segoviana del Espinar. De ahí partió en abril la operación que ha permitido desarticular una red de financiación del yihadismo en Europa. La policía alemana ha incautado en Hamburgo importante documentación que vincula a la red con una empresa de reciclaje informático en el Espinar. Los beneficios de esa empresa se destinaban a financiar grupos terroristas vinculados al CAEDA y a compensar a las familias de los individuos que se enrolaban como terroristas. Estaremos también muy pendientes de lo que ocurre en las Cortes de Castilla y León. Acaba de terminar la sesión de la mañana del debate de las enmiendas parciales. Leticia Sánchez, ¿cuándo está previsto que se aprueben definitivamente los presupuestos? Se han aprobado ya las cuentas de siete consejerías y al filo de las siete y media, ocho de la tarde, se aprobarán el resto, el presupuesto y la ley de medidas. Como ya sucediera en la sesión de ayer por la tarde, ni PSOE, ni Podemos, ni Izquierda Unida han conseguido que se aprobara ninguna de sus enmiendas de las más de mil que se han debatido en la sesión de esta mañana en las carteras de sanidad, educación, empleo y fomento y medio ambiente. Dígales a los profesionales que esto es un buen presupuesto. Dígaselo a los ciudadanos que van a salir de nuevo el 20 de enero a la calle. Hemos visto como la Junta de Castilla y León cerraba centros públicos en los mismos municipios para seguir manteniendo los conciertos con los centros privados. En ese momento que ha habido una crisis y la hemos padecido, hemos sido capaces de ir mejorando los resultados de nuestros alumnos, dígame si no se están haciendo bien las cosas. El número de autónomos vuelve a cifras de 2.004. En el último año se han dado de baja 2.600. La nuestra es la comunidad que más empleos pierde en el sector. El presidente de ATA responsabiliza directamente a la Junta. Si es evidente que las políticas activas de empleo en Castilla y León son un fracaso, es que la comunidad que más autónomos pierde es la comunidad de Castilla y León. Y evidentemente, cuando se pierde autónomo, se está perdiendo potenciales generadores de empleo. Y en el último día de campaña electoral de Cataluña se traslada a las puertas de la prisión de Estremeda. La número 2 de Esquerra se ha reunido en la cárcel con Oriol Junqueras, mientras fuera sus compañeros montaban un acto de campaña. Ayer, Marta Rovira y el resto de candidatos se volvieron a ver las caras en un debate entre tres. Y hoy les invitamos también a que nos acompañen a un viaje por la historia. Castilla y León Televisión emite un reportaje sobre los 500 años de la Reforma Luterana y la vinculación que esta rebelión en el centro de la Iglesia Católica tuvo aquí en nuestras tierras. Entre ellos, un nombre propio, el del burgalés, Francisco de Empiezas. En cuanto al tiempo, vivimos con frío, con bajas temperaturas, que es lo normal para esta época del queño. Andrés, buenas tardes. Así es, y de hecho, el jueves empezamos ya el invierno. Se nota, las noches son muy largas y frías en toda la comunidad. De hecho, mañana arrancaremos el día con heladas, que serán generalizadas y más fuertes que las de la última madrugada. Eso sí, con bastante sol, algunas brumas matinales y temperaturas que por la tarde serán un poco más altas.